Hola, hola chicos y chicas, pues estamos en un nuevo video, donde yo les cuento que ahora estoy tiernita. Ahora estoy tiernita. Manténle lados, Mariano. Sí. Estoy así, amigo, así que yo les hago esa invitación para que ustedes vean este video y miren lo que yo he preparado por este día de mi cumpleaños. Humildemente. Humildemente, pero honrado, ¿verdad? Sí. Así que les voy a mostrar lo que tengo que hacer. Ya voy. Como pueden ver, miren. Rica y deliciosa sopa. Casi me prende fuego. Claro, y como ahí, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues, aquí tengo la gallinita. Mira, está el sal en la gordura. Ajá. Sí, 100% india, ¿verdad? Sí, 100%. Miren cómo me queda la mano de mantecosa. De la gordura que está de gorda la gallinita. La gallinita tiene un toco. ¿Qué le va a aplicar? Mostaza. Mostaza. Sí. Le vamos a agregar mostaza, ¿verdad? Y después le vamos a poner un poquito de sal. Ahí. Esto la vamos a revivir. Jajaja. Suena la gordura. Sí te va a dar gusto. Sí, hombre, sí. Se le pone salita así. Para que le dé un toco. Ajá. Mira si hasta son chocuyones. Mira de gorda que sabe. Tiene su humido. Sí. Y ahora la vamos a poner en la parrilla. Sí. Hasta las gatitas me apaga, ¿verdad? Sí. Va, entonces, ¿qué más nos contás? Pues que me siento feliz. Porque. Hemos hecho, ¿verdad? Una rica sopa. Y pues. Espero que le guste, ¿verdad? Estás haciéndole así. Sí, lo de la manteca que pide. La gordura. Ajá. Pues. Le doy. Gracias a Dios. Por permitir que yo cumpla un año más de vida. Y espero, pues, que siempre me siga bendiciendo Diosito, ¿verdad? Porque. Ajá. Él es el único que lo bendice. Uno lo cuida y lo protege, ¿verdad? Sí. Así que yo le agradezco con todo mi corazón. A Dios. Por permitir ahí, ¿verdad? Que esté compartiendo con ustedes. Un año más. Por este día. La gallina. La sopa. Todo. Ajá. Sí. Esa sopa ha quedado exquisita de gorda. Sí. O sea que ahí soltó todo el poder la gallina. Sí. Así que ya que. ¿Qué? Para que nos iba a dar la gallina no nos lo dio. Pues hoy nos estamos disfrutando nosotros aquí. Eso es para Sergio, entonces. Sí que mira, Sergio, la gallinita que estoy haciendo por este día de mi cumpleaños. Está gorda. Ahí está caliente. Sete para un lado. Miren cómo está quedando, ¿verdad? Miren, aquí está chorrella aquí, ve. A ver. Miren, está la espumita de ahí, de gorda que está. Bien maniada la tienen. Yo pensé que le iba a salir las piernas, sí, la parada. Iba a quedar parada, pero no. Sí. Y por qué la andabas paseando en la mañana. Andaba paseando porque le andaba enseñando el territorio, ¿verdad? Se conocieron de ella, vino a dar, ¿cuándo le íbamos a comer? Ajá. Sí, ajá. Ahora teníamos. Sí, quedó el mantecón. Sí. Así que muchas bendiciones para todos ustedes también ahí. Muchos saluditos también, ¿verdad? Saludes para todos, ¿verdad? Ajá. Para todas las chicas. Y pues, es que... Y no dejamos de vigiar la gallina porque... Sí, porque nadie me quema. Tienes yemas. Sí. Mira, ve como churre ella, ¿verdad? Ya no entiende la brasa. Tienes que dejarla ahí, agarrar salva y la haces aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Tienes que darle ahí. Sí. Para tirarle. Pues sí, con estilo. Espérate, pues. Así, ve. Con otra mano, ¿verdad? No puedo, la tengo. Dejalo medio tirarla ahí. Sí. Aquí, jefe. ¿Así? No, aquí te tiene que caer, ve. Así, ve. ¿Así? Sí, así. Pero en la gallina. Por eso yo le estaba haciendo, pero me quema. No, no, no. Me va acá con suelo. Bien. Está chistío de gordo. Sí está bien gordo. Uy. Ya se va a ir. Se me va a ir. Miren, aquí se me ve en la gordura. Sí. Está espullándole. ¿Ves? Miren cómo quedó. 100 grados. 100 grados. 20. Sí. Esto sí es rico. Eso sí es disfrutar de una gallina. Miren cómo tiene ahí. ¿Cuánto te costó a gallina? Miren. Gordo. Me costó 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. Y miren qué gallina. La que traje. Como ven ahí, pues. Que se disfruta la gallina. Porque es tamaña gallina. Sí. No quiero parar. Me quiero sentar. Uh-huh. ¡Huela! Eso sí. Bueno, yo veo que ya estuvo. Toma la guaja. La agarra con la pinza y la tira el guacal. No. No se me quema el guacal. Ahora ponen un plato. Bueno. Bueno. Miren. Miren. Aquí está ya. Uh-huh. Miren qué doradita. Sí, ahí está. así que amigos los invito a que vayan a tomar el soquito de gallina a sacar su plata de sopa yo cuido la gallina miren el buche que gordo esta ah si ahi esta cual es la parte que mas prefiere de la gallina yo la parte que prefiero mas es el chunchucuyo eso es si no tiene chunchucuyo la gallina no como vaya no es un broma yo si como pero ya me tocaria mejor comerme una alita mhm entonces voy a echar esta sopita queda dos usted sola la preparo? no este con mi mamá y yo mhm estuvimos ahi charlando dijo y haciendo la sopita miren que gorda esta esta y la acompaña y nos vamos despidiendo diciendo que Cindy cumpla muchos años mas verdad? gracias gracias mil gracias hijo y nos despedimos para despedir aqui usted muchos besos y abrazos para todos ahi los que me estan siempre apoyando verdad ando algo mal a la garganta pero no puedo hablar muy duro y paso una vuelta va ahora si no te despedimos bendiciones y